Bien, buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas un día más a una formación de ASR Uber Ring Award. Vamos a comenzar la formación de hoy. Hoy somos menos de lo habitual, pero bueno, imagino que es porque estamos en Pascua y hay muchas personas que están de... con los pasos y con todas las semanas altas, ¿no? Bien, no pasa nada. Hoy, precisamente, vamos a tocar un tema que os he pasado por el grupo, que es el siguiente. Diamantes desde el inicio. Y diamantes desde el inicio. El otro día una persona me decía, oye Álvaro, ¿un líder nace o se hace? Y yo siempre digo que un líder se hace. Uno no nace líder. El entorno, lo que le rodea, las personas con las que está y su propio carácter, el que le ha enseñado desde pequeñito y el que le han dado y le ha ayudado, es el que hace que tengas el líder algo. Vamos a ver 10 puntos importantes para convertirse en un líder. El primero es que pensáramos y que me dijeras, que pienses tú mismo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás en ASR? ¿Cuál es tu motivo para estar en ASR? ¿Por qué has empezado en ASR? Vamos a ir abriendo micros y vamos a ver cuál es el motivo. Curi, ¿por qué estás en ASR? ¿Qué estabas copiando? Yo estoy en ASR en primer lugar porque el multinivel me encanta, porque la joyería es mi pasión y porque he encontrado la empresa que me da no solo por productos, sino también por la gente que hay en ella. Nines, ¿por qué estás en ASR? Yo estoy en ASR porque, bueno, la joyería me priva, es mi pasión de toda la vida y porque me gustan mucho las ventas y esto me da mucha estabilidad y porque estoy aprendiendo mucho en cuanto al plan de marketing, que yo, por ejemplo, eso no lo había trabajado mucho y estoy aprendiendo. Noelia, ¿por qué estás en ASR? ¿Puedes hablar? Sí, buenos días a todas, que antes no he dicho nada. Buenos días. Pues mira, yo he estado trabajando en varias empresas de multinivel, pero realmente no era un multinivel. Noelia, es que tenemos un problema con la conexión, voy a ver si es la mía. Permíteme un segundo de cambio de wifi. Se va a cortar un instante mi conexión. Disculpa un segundo, pero es que quiero prestarte la máxima de atención y escuchar exactamente qué es lo que dices. Y para ello necesito cambiar mi wifi. Vale, quizás ahora te puedo escuchar mejor, perdona. Tranquila, era para decir eso de que yo aunque había trabajado en el multinivel, pero no lo había conocido tal cual como es el multinivel y la verdad, la suerte que he encontrado a la empresa perfecta, al producto perfecto, al plan de compensación inmejorable y sobre todo siempre tengo que perdonar con la expresión vacilar de KCR. Y ahora es 100% una familia independientemente de compañeros de trabajo. Te hemos seguido entrecortado, pero hemos llegado a conseguir entender más o menos qué es lo que quieres decir. Sergio, ¿puedes compartirnos por qué estás en ASR? Sergio se va conduciendo y es probable que igual no pueda conectar ahora sus manos libres. Voy a ir conectando con la siguiente persona. Tendríamos a Andrea. Entonces, si Andrea puede compartirnos el motivo por el cual está en ASR. Vale, Sergio no puede hablar ahora mismo, no pasa nada. Luego volvemos a él. Tenemos a Andrea, tenemos a Diana y tenemos a Nacho y a César Augusto. ¿Puedo ir abriendo micros en el orden que queráis? Nacho, ¿por qué estás en ASR? Muy buenos días. Gracias por tu gran esfuerzo. Álvaro, yo estoy en ASR porque vi el negocio claro y vi que es algo completamente diferente porque tengo un motivo y tengo un porqué. El motivo y el porqué es por mi hija. También tengo un sueño de tener la casa que siempre quise. Con mi ambiente chilado, cerca de Murcia ya tengo el terreno, lo tengo prácticamente todo. Entonces, ASR me permite dar ese vehículo y me permite dar la oportunidad a esas personas que, como nosotros, estamos escuchándolo. Así que simplemente quiero decir que ASR sí o sí, sí o sí, está hecho para poder conseguir los sueños de todas las personas que sean capaces de trabajarlo y de alcanzarlo. Cada día, con pico y pala, pero sobre todo, disfrutar, disfrutar con el negocio. Vale, muchísimas gracias Nacho. ¿Alguien más quiere compartir el motivo por el cual está aquí en ASR? Porque cada uno tiene su motivo, ¿de acuerdo? Pensad en ese motivo, ¿por qué se hiciera de ser o porque he estado en otra empresa? Yo os hablo de ASR porque ahora estamos aquí hoy. Oye, oye, realmente te tengo que hacer una segunda pregunta. ¿Tu motivo te motiva? ¿Tu motivo te motiva de verdad? Porque creo que lo que me estáis diciendo vosotros y lo que me estáis compartiendo es aquello que dices, bueno, yo quiero hacer esto por no hacer aquello. O yo quiero hacer esto porque sí, porque me gusta o porque me parece que es algo bueno. Pero tienes que de verdad describir y saber si tu motivo te motiva y hacer una lista de qué cosas son las que a ti te motivan. Y eso nos llevaría ya al tercer punto y es ahora de verdad y sigue entrando. Cuando descubre tu deseo ardiente, ¿qué es lo que de verdad a ti te mueve? ¿Qué es lo que de verdad a ti te arde dentro del pecho? ¿Qué es lo que de verdad no te deja dormir? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Pero recuerda que cuando tus sueños no te dejen dormir, estarás en el camino correcto. Mientras que me digas, no, es que yo dormo muy bien, es que no tienes un sueño lo suficientemente grande. Todavía no has llegado a soñar lo suficientemente grande. Ni tienes las suficientes ganas de verdad de cambiar esa parte de tu vida. Sino que simplemente dices, sí, yo esto lo quiero conseguir, yo quiero ser uno más. Yo quiero ganarme una economía, quiero tener un ingreso añadido de 500, 800, 1000 euros al mes. Pero de verdad, si tú lo que quieres es cambiar tu mundo entero, de verdad, tienes que tener algo dentro de ti que te haga explotar el pecho. Que de verdad no haya nada que te pare. De que de verdad no haya ningún motivo, ninguna razón que te impide que cada día, desde que te levantas hasta que no te vas a dormir porque no puedes dormir, esto sea tu motivo de cambiar tu mundo. Tu mundo lo puedes cambiar tú. Pero si no tienes un deseo realmente grande, si no tienes un deseo ardiente dentro de ti, si no tienes algo que te queme por dentro, simplemente lo que tienes es un motivo o una ilusión. No tienes un sueño, no tienes realmente un deseo ardiente. No, quieres construir algo. Sí, me han contado un negocio, es bonito, voy a poder ganar dinero. Pero si tú no tienes ese deseo dentro de ti que te arda, jamás te vas a hacer que te despierten tus sueños. Cuando al final has conseguido dormirte, son las 5, las 6 de la mañana y no suena el despertador y te despiertas. Y dices, wow, es que no puedo perder más tiempo, es que tengo que hacer esto, tengo que conseguirlo. Voy a hacer tantas acciones como sean necesarias para conseguirlo. No voy a dejar para mañana lo que voy a hacer hoy, ni lo de pasado, ni lo del otro, ni lo del otro. Todo lo que pueda avanzar, se puede avanzar un mes en un día. Lo haré. Lo haré porque de verdad, eso que tengo dentro, eso que quiero conseguir, eso que quiero cambiar, me arde tanto por dentro. Lo deseo con tantas fuerzas. De verdad. Que no voy a permitir que pase un día más. Eso es lo que tienes que descubrir de verdad. ¿Cuál es tu deseo ardiente? Pero de verdad, lo que hace que vivas, que respires por ello. Todo lo demás son solo motivos. No solo razones, son solo ideas. Son cosas que llenan un poco tu día y que hacen que tu día pase. Sí, sí, es verdad, yo sí, voy camino a construir un gran equipo. Yo voy camino a tener una gran red de distribuidores. Yo voy camino de hacer algo grande. ¿Para qué? Si no tienes aquí dentro algo que de verdad te mueva a conseguirlo, no lo vas a hacer. Fijaros, recuerda algo tan sencillo. Algo que le ha pasado a la mayoría de personas que han aprendido a conducir. Recuerda por qué te sacaste el carnet de conducir. Mira el trasfondo de por qué te sacaste el carnet de conducir. ¿Lo recuerdas? Aquí conmigo tengo a Vanessa. Vanessa, ¿tú recuerdas el carnet de conducir? Yo te lo necesitaba. ¿Por qué lo necesitaba? Bueno, porque lo necesitaba. Noelia, ¿qué ibas a decir? ¿Por qué? Noelia, es que tienes conexión inestable y no te entiendes. Noelia, Sergio, no se os entiendes. Sí, parece que luego llegan mi teléfono. Se oye muy intercortado, pero no conseguimos escucharos. A ver, ¿alguien puede compartir el por qué se sacó el carnet de conducir? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo tiene en mente? Porque si no te lo voy a decir yo. Yo sí. ¿Y por qué? Yo por tener mi propia libertad. ¡Libertad! Esa es la palabra. ¡Libertad! Eso es por lo que os sacasteis la mayoría del carnet de conducir. Porque queríais tener libertad y no depender de nadie. No queríais irse dependiendo de alguien que te trajera del autobús. Si venías, si no venías. Querías libertad. Querías poder llegar lejos. Querías poder conducir hasta la otra parte del mundo si hiciera falta. Querías ser libre. Eso es el principal motivo por el que te sacaste el carnet de conducir. Y da igual lo difícil que fuera y en la parte del mundo que estuvieras. Porque tú querías tener libertad, pero has renunciado a ello. Has renunciado a querer ser libre. Has renunciado a tu libertad financiera. Ahora, sigues cogiendo la carta del restaurante y leyendo de izquierda a derecha. Primero lees los precios y luego lees qué es lo que puedes comer con ese precio. ¿De verdad quieres seguir así toda la vida? ¿De verdad quieres ser la libertad financiera? ¿Qué quieres? ¡Cambia! Cambia tu mente. Ábrela de verdad. Deja que entre aquello que de verdad deseas. Que nada ni nadie, que nada ni nadie pueda tumbarte lo más mínimo. Porque tú tienes un deseo que arde. Y eso no te lo puede parar nadie. Pero tienes que desearlo desde lo más profundo de tu ser. No puede haber nada que te lo impida. No puede haber nada que te pare. Déjate ya de cualquier otra cosa. De verdad. Así como deseaste la libertad. Y por eso te sacaste el carnet de conducir. Por muy difícil que te resultara en ese momento de tu vida. Lo hiciste. Y da igual lo que costara. Y da igual lo que costara convencer a tus padres. Por lo que tuvieras que trabajar para pagarte las prácticas. No importó. Porque tú querías ser libre. Ahora, consigue tu otra libertad. Vives entre rejas sin darte cuenta. ¿Sabes cuáles son tus rejas hoy en día? Te las voy a decir. Es decir, la televisión, tu tarjeta de crédito, tu alquiler, tus recibos, tus facturas. Todo eso es un barrote que pones delante de ti cada día. Y vives detrás de ellos. Cogidos a esos barrotes. Rómpelos. Rómpelos. Y que no te importe. Si al final de mes te vas a llegar una factura de 100 o de 300 de luz. Porque tú estás generando lo suficiente para poderlo pagar. Piensa en grande. Piensa en grande. Deja de pensar en pequeño. Deja de mirar las monedas. Y fíjate en los billetes que tienes y que estás perdiendo. De verdad. De verdad. Haz las suficientes acciones. No me digas que no tienes tiempo. No me digas que no tienes tiempo. Porque el tiempo. Aquel que quiere conseguir algo. Lo encuentra. A mí me hace mucha gracia cuando me dicen. No, es que no tengo tiempo. Este fin de semana me voy con los amigos no sé dónde. Este fin de semana hago esto. El otro día voy a hacer esto. Luego estoy en el parque sentado con las amigas tomando un café. Luego estoy haciendo lo otro. Tienes mucho tiempo. ¿Sabes lo que pasa? Que vamos a ir al cuarto punto. Y es comparte tu deseo ardiente. Compártelo. Empieza a hablar con las personas que te rodean. Y le diré, mira, yo, mi deseo ardiente, mi deseo ardiente es... Voy a poner un ejemplo. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, no sé, a ver quiénes tenemos en sala. Tenemos a... Uy, se ha caído. Ah, no, no se ha caído. Perdón, es que está más arriba. A ver. Aquí. No quiero poner a nadie ejemplo, pero voy a inventar un ejemplo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, antes de que acabe este año, me voy a comprar un BMW. Un BMW que va a ser seguramente en serie 5. Yo quiero en serie 5, en color negro, con llantas de 19 pulgadas, con interior en cuero negro. Y lo voy a conseguir antes del final de este año. Eso. Y un ingreso de 5.000 euros al mes. Y tú lo vas a ver. Porque yo lo voy a conseguir. Porque lo deseo. Porque de verdad que esos 5.000 euros me van a dar la libertad financiera. Para poder hacer todas aquellas cosas que quiero. Quiero viajar por toda España. Quiero reunirme con muchísimas personas. Quiero ser el principal distribuidor a nivel mundial de ASR. Quiero ser referente a nivel mundial de la joyería de ASR. Quiero posicionarme ahora que es el mejor momento de la historia. Y tú lo vas a ver. Y me da igual con quién hable. Porque ese es mi sueño. Y no tengo miedo a compartirlo con nadie. No tengo miedo. Va, pero tú ahora estás ganando mucho. Si no se trata de lo que he llegado ahora. Se trata de que yo sé a dónde quiero llegar. Se trata de que yo estoy trabajando y haciendo las cosas para llegar hasta ahí. ¿Sabes lo que te digo? La mayoría de personas con las que hablo. Y que me dicen eso de... La mayoría de personas que me dicen. Álvaro, es que eso no lo vas a conseguir. Es que eso no lo vas a lograr. ¿Sabes lo que pasa? Les miro a ellos. Mira a sus padres. Veo dónde están. Veo dónde llevan 40 años. Y ahí es donde yo estaba antes. Para volver ahí, siempre estoy a tiempo. Siempre va a estar eso. Para ser un empleado. Para quejarme de la vida. Para quejarme de la política. Para quejarme del lugar donde nací. Para quejarme de lo que me rodea. Para quejarme de que he tenido una enfermedad. O de que he tenido un problema. O de que mi amigo ha tenido otro problema. Para quejarme de todo eso. Y para vivir ese tipo de vida. Siempre puedo volver ahí. Siempre. Pero yo he decidido no estar más ahí. Y venirme aquí. Donde sé que puedo. Donde sé que se consiguen las cosas. Donde sé que pensando puedo cambiar mi vida. Y la de las personas que me rodean. Porque ya está bien de vivir ahí en aquel mundo. Si él quiere quedarse ahí. Quédate ahí. A mí no me convences. Llevas 40 años ahí. Tu padre lleva 70 años ahí. Y no me convencen. Siguen sin convencerme. Cuando quiera volver ahí. Ya volveré. Ya volveré. De momento. Voy a intentarlo aquí. Y no lo voy a intentar. Lo voy a hacer. Porque las cosas no se intentan. Se hacen. Se hacen. Y lo voy a hacer. Y lo voy a lograr. Y tú vas a ver. Que voy a llevar ese coche. Y tú vas a ver. Que voy a tener esos ingresos. Y cuando nos veamos en un restaurante. Tú seguirás leyendo la carta de derecha a izquierda. Empezando por los precios. Y yo los leeré izquierda a derecha. Para decir qué es lo que quiero comer. Y no qué es lo que vale lo que voy a comer. Y cuando entremos en una tienda. Tú seguirás mirando la etiqueta para ver el precio. Y yo seguiré comprando aquello que me gusta. Y no aquello que puedo pagar. Porque podré pagar donde quiera. Es la gran diferencia. Entre tener un deseo ardiente. O simplemente. Tener un motivo que no te motive. Es un mundo de diferencia. Hasta que tú no descubras cuál es tu deseo ardiente. Vas a estar dando vueltas en círculo. Hasta que de verdad. No haya algo que te arda por dentro. Vas a decirlo. Pero no vas a hacerlo. Mirad. Recientemente se incorporó una persona a estos equipos de ASR. ¿De acuerdo? No voy a decir el nombre. No quiero que se dé por abludido. ¿De acuerdo? Si él quiere decir. O ella quiere decir quién ha sido. Que lo diga. ¿Vale? Pero... Esta persona. Entró dentro de ASR. Y desde el primer día. Me dijo. Yo tengo las cosas muy claras. Sé dónde estoy. Y sé lo que quiero conseguir. Y lo está demostrando día a día. Con acciones. Incluso aunque yo no le diga qué tienes que hacer. Esa persona. Cada día viene y dice. Álvaro. Que sepas que voy a hacer esto. Y voy a hacer aquello. Y incluso veo cosas que ha hecho iniciativas. Después. O sea. Primero las hace y luego las veo yo que las ha hecho. Y está continuamente haciendo acciones. ¿Sabéis por qué? Porque sabe lo que quiere. Porque sabe dónde quiere llegar. Porque lo tiene claro. Y porque aunque vaya y un amigo le diga. Ah. No. Es que mira. Sí. Tengo el catálogo que me hiciste hace una semana. O que te compraste hace una semana. O va a hacer dos semanas. Pero es que. He decidido no empezar el negocio. Eso no le importa. ¿Por qué? Porque es una persona que no sabe lo que quiere. Esa persona que le dice que no va a empezar. Es una persona que no sabe lo que quiere. Pero yo sé lo que quiero. Y el que esa persona no lo sepa. A mí no me va a impedir seguir adelante. Y seguir creciendo y haciéndome grande. Porque mi sueño a final de año sigue siendo exactamente el mismo. Porque mi sueño a medio. A corto. A medio. Y a largo plazo lo tengo muy muy claro. Vamos a hablar del quinto punto. Y es prepárate para tener éxito. Prepárate para tener éxito. Pero prepárate de verdad. De verdad. ¿De verdad piensas que vas a poder tener éxito cogiendo un empleo de ocho horas al día o de diez horas al día? ¿De verdad piensas que vas a poder ser un diamante dedicándole una hora al día, tres días a la semana o dos horas al día, cinco días a la semana? ¿De verdad piensas que así vas a llegar a ser diamante? No. Así esto va a ser tu hobby. Así esto va a ser tu hobby. Hasta que tú no cojas de ocho a diez, doce horas al día tu negocio. Lo cojas por los cuernos. Y digas. Yo voy a hacer esto. Yo voy a dedicarme a ser un diamante. Y yo voy a llegar a lo más alto. Y yo voy a ganar dos mil euros a final de este mes. Hasta que tú no cojas el toro así por los cuernos. Lo cojas fuerte y digas. Aquí quieto. Que esto lo voy a domar yo y lo voy a conseguir. Seguirás siendo un motivo. Pero seguirás sin tener un deseo ardiente. Porque si tú no te preparas para tener éxito. No lo vas a conseguir. Si tú no dedicas el tiempo que necesitas para ser un diamante. No llegarás a diamante. No llegarás. Te quedarás en el camino. No. Tendrás un equipo pequeño. Un equipo pequeño. Ingresos pequeños. Tendrás ventas pequeñas. Ventas pequeñas. Ganancias pequeñas. Tendrás pocas ventas financiadas. Pocas financiación. Pocos ingresos. Ahora. Cambia eso. ¿Qué ocurriría si ahora mismo te tenías que coger un empleo? Que como mínimo dedicarías ocho horas al día a ello. Más el tiempo de ir, volver y que pierdes y demás. Las diez horas al día de media no te las quita nadie. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a ser diamante? ¿Cuánto tiempo de verdad estás dedicando a ser diamante? Ah, no. Es que espérate. Porque es que como esto es una cosa que me organizo yo en mi tiempo. Pero te organizas en tu tiempo o en tu tiempo libre. Porque claro, es que hay un mundo de diferencia. Si lo organizas en tu tiempo, orgánizalo de verdad. Pero planifica para que tu día sea tu negocio. Para que tú, desde que te levantas hasta que te vas a dormir, tengas el día bien planificado. De qué es lo que vas a estar haciendo constantemente. Y cuando dejes de hacer eso, tu deseo ardiente te tiene que quemar el pecho. Y decir, ¡guau! Si es que he salido de casa a dar una vuelta y llevo una hora haciendo aquí el panelis, dando una vuelta fuera de casa. Y en una hora podría haber estado hablando con cinco, seis, ocho personas. ¿Qué hago? Estoy dejando de perseguir mi diamante. Me estoy convirtiendo en uno más. ¿Quieres ser uno más o quieres ser un diamante? Te lo vuelvo a preguntar. ¿Quieres ser uno más o quieres ser un diamante? Si quieres ser uno más, no pasa nada. Ponte a la cola de todos los demás. Puedes dedicarte unos días a trabajar en McDonald's y siempre buscan gente. Y otros días a hacer eso como un hobby. Ahora, si te quieres tomar esto en serio y ser un diamante, tienes que hacer las cosas en serio. Porque yo hay una cosa que siempre os he dicho. Defíneme qué es un negocio para ti. Y muchos de vosotros me habéis dicho muchas cosas y yo siempre os diré lo mismo. Para mí un negocio, ¿sabéis lo que es? Solo lo defino con una palabra. Para mí un negocio es algo serio. ¡Algo serio! Si no es algo serio, no es un negocio. Es un hobby. Estoy pasando el tiempo. ¡Sí, soy joyero! ¡Sí, mira yo mi joyería! ¡Mira qué guay! ¡Mira qué bien me queda! ¡Sí, vengo joyería! Este mes voy a vender dos púcheras. Un negocio no se construye así. Un negocio se construye pensando más en grande. Planificando mucho más. Prepárate para tener éxito. Porque en el momento que llegue a ti el éxito, en el momento que llegue a ti una persona que es una persona exitosa y llegue a ti, si tú no estás preparada, esa persona no va a empezar contigo. Y entonces ese éxito habrá pasado por delante de ti y no habrá tenido lugar. Pero no hace falta que sea una persona exitosa o un gran líder. ¡Qué va! Yo, la mayoría de líderes que conozco, construyen sus equipos y crea a sus líderes. Así que prepárate para que tú seas la guía de cientos o de miles de personas. Prepárate para hacer lo que ellos buscan en un líder. Prepárate, fórmate, lee, escucha audiolibros, practica, entrénate, haz todo eso. Ahora vamos a seguir tocando alguno de esos puntos. Vamos a seguir. Porque eso es prepararse para tener éxito. No el pasar el día dejando que las horas pasen. ¿Sabes que ahora voy a descansar un poco para ver la tele? ¿Descansar un poco? ¿Pero tu sueño duerme? ¿Tu deseo ardiente duerme? ¿Tu deseo ardiente descansa? Ah, es que quizás tu deseo ardiente es aquellos que se consiguen en el 40-40-40, ¿verdad? ¿Cuarenta horas a la semana, cuarenta semanas al año, cuarenta años para cobrar el 40% de tu sueldo? ¿Eso es? Perdón, ¿cuarenta semanas al año no? ¿Cuarenta y ocho? ¿Cuarenta, cuarenta, cuarenta, cuarenta horas a la semana? ¿Cuarenta años para cobrar el 40% de tu salario en tu pensión? ¿Cuarenta años trabajando? Oye, si tu sueño es de los de cuarenta años, no pasa nada. Sí, esto puede ser un adicional. Aquí puedes construir un equipito que te dé doscientos, trescientos, cuatrocientos euros al mes. No está mal, igual es eso. Igual es eso lo que buscas. Oye, quizás cuando miras dentro de ti y buscas ese deseo ardiente, quizás tu deseo ardiente es ese. Es tener trescientos euros más cuando te jubiles. Quizás no sea tan grande tu sueño. Quizás no tenga tanta fuerza, ni te queme tanto por dentro. Quizás sí que dices muchas veces, ah, yo si tuviera, yo si hiciera, yo si, si yo pudiera, si yo tuviera esa casa, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera esos ingresos. ¡Guau, mira aquel que bien vive! Si yo tuviera el dinero que él tiene. Mira, aparte de poder tener una habilidad especial, como tienen algunos grandes deportistas, cógete a cualquier gran deportista del mundo. ¿De acuerdo? Cualquier deportista que sea de baloncesto o de fútbol, piensa en él. ¿De acuerdo? Aquí abajo hay miles de millones de personas que juegan a fútbol continuamente. Aquí en medio hay unas cuantas personas que juegan de manera semiprofesional. Aquí los que juegan en segunda división. Aquí los que juegan en primera división. Y aquí arriba están los número uno del mundo del fútbol. ¿Y esto es de aquí arriba? Te voy a preguntar una cosa. ¿Tú crees que entrenan una hora tres veces por semana? ¿Para estar aquí arriba del todo? ¿Tú crees que para ser los top a nivel mundial, de verdad entrenan un par de horitas, un par de veces a la semana? ¿Tú crees que de verdad vas a llegar a estar entre los top 100 entrenando un par de veces a la semana? Estás aquí para ser un diamante. Estás en esta reunión para convertirte en un diamante. Para de verdad tener muy claro qué es lo que quieres. Vuelve otra vez a qué es lo que quieres. De verdad, nótalo por dentro. Que ese calor empiece a hacer arderte por dentro. Que empiece a quemarte el pecho por dentro. Que notes cómo te entra ese calor. Y que notes que eso es tu deseo ardiente. Eso es lo que va a hacer que tú tengas un motivo para levantarte cada día antes de que suene el despertador. Que tú tengas un motivo para cuando tengas un minuto libre coger ese teléfono y contactar a esa persona que te falta por contactar. Que tú, cuando tengas un segundo en el que están haciendo algo en la tele, levantarte y decir, ¿pero qué hago perdiendo el tiempo delante de la tele? Si yo soy una persona exitosa, yo soy un diamante. A mí una vez me dijeron, mira, Álvaro, ten en cuenta una cosa. Que tú no eres una vaca. La vaca nació para pastar y dormir. Y tú naciste para ser un diamante. Tú no has nacido para ser una vaca. Las patas se levantan, pastan y duermen. Se levantan, pastan y duermen. Pero tú, tú que estás escuchando esa presentación, tú has nacido para ser un líder o una líder. Para ser un diamante. ¿A qué esperas? ¿Qué haces pastando y durmiendo? ¿Qué haces pastando y durmiendo? Levántate y empieza a hacer todo lo que necesitas para ser una gran líder y un gran diamante. Sexto punto. Planifica tu presente y planifica tu futuro. Planifícalo. ¿Tú crees que el hombre ha llegado hasta el espacio simplemente probando a poner cohenes y a ver hasta dónde llegan de alto? ¿Tú crees que es así como se ha hecho simplemente? ¿No crees que se ha planificado nada? ¿No crees que se ha planificado cómo se iba a construir cada cosa? ¿El lugar donde estás? ¿El ordenador en el que tú estás ahora mismo viendo esto del teléfono móvil? ¿Qué crees? ¿Que de repente alguien cogió unos cuantos chips y empezó a ponernos así a montón encima de unos circuitos? ¿No crees que planificaría y diría a ver, ¿qué diseño vamos a hacer de teléfono? ¿Qué puede ser atractivo? ¿Qué puede ser bueno? Todo. Absolutamente todo lo que existe en este mundo. Primero ha sido planificado. Bueno, hay algunos que llegamos a este mundo quizás no sabemos si planificado o sin planificar. Pero casi todo lo demás es planificado. Planifica absolutamente todo aquello que puedas. Planifica tu presente. No dejes nada al azar. Decía Wilson Schatzel que cuando no planificas estás planificando el fracaso. Recuérdalo muy bien. Recuerda cada día que pasa en tu vida sin planificar. ¿Qué es lo que has planificado? No, es que yo no lo he planificado. Es que no he tenido tiempo de planificar. Disculpa. Sí que has planificado. ¿Acabas de planificar? Tu fracaso. Es así de duro. Pero es que eres un diamante. Y el diamante se hace bajo presión. Y es que alguien te lo tiene que decir claramente. Alguien tiene que decirte, mira, esto es así. Si no planificas, estás planificando tu fracaso. Y pasan las semanas, y pasan los meses, y sigues sin tener una planificación. Y luego la haces, pero no la cumples. Y si no cumples la planificación, sigues planificando tu fracaso. El tuyo y el de tu equipo, no vas a llegar a estar aquí arriba, no vas a llegar a estar aquí arriba, si no estás planificando correctamente tu crecimiento. Hemos aprendido cómo planificar un diamante. Hemos aprendido cómo planificar una semana, cómo planificar un año. ¿Lo estás haciendo? Lo estás haciendo. Porque si no lo haces, recuerda. Y lo siento, pero estás planificando tu fracaso. Y lo peor no es que planifiques tu fracaso. Es que estás planificando el fracaso de todo tu equipo y de toda la gente que cree en ti. Y luego te irás a otro lugar y te ocurrirá lo mismo. Y te irás a otro lugar y a otra empresa y te ocurrirá lo mismo. Porque el problema no es la empresa. El problema no es el producto. El problema somos nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros. ¿Qué nos lleva al séptimo punto? ¿Sabéis cuál es el séptimo punto? El enfoque. El enfoque no es todo. El enfoque no es absolutamente todo. No, es que yo me dedico a esto, pero también... También vendo colchones, vendo cremas, teléfonos móviles y relojes. Pero oye, ¿pero tú ya hagas un negocio serio? ¿Tú ya hagas un negocio y un negocio para ti era algo serio? Sí, sí, yo me lo tomo muy en serio. ¿Qué necesitas esta semana? No, no, pero escucha, ¿sabes lo que pasa? Yo no mezclo. Yo no mezclo. ¿Sabes? Yo llevo mis clientes de esto, mis clientes de aquello y mis clientes de lo otro. Sí, pero tu enfoque, tu enfoque, no estás al 100% enfocado en eso. Y yo creo que esto lo sabéis. Mira, vamos a hacer una cosa. Coge cinco montones, ¿de acuerdo? Cinco montones de arroz. Cinco puñados grandes de arroz. Cuenta una parte de un puñado, cuenta otra parte de otro puñado, cuenta otra parte de otro puñado, cuenta la cuarta parte de otro puñado, cuenta, perdón, la cuarta parte de otro puñado. Y recuérdate las cifras, no lo apuntes en ninguna parte. Levántate, vete a ver la tele, llama por teléfono como un amigo y vuelve otra vez delante de los montones. A ver si eres capaz de recordar y de seguir en cada montón por allí por donde ibas. No eres capaz. Igual lo haces una vez. Ahora pon 10, 20, 50 montones, que son la gente que te va a estar en tu equipo como mínimo. Pon 100, 200, 300 montones. Entonces, intenta recordar por donde ibas en cada uno en cada cuenta. Y luego, crea un equipo e intenta enseñarles que haga lo mismo. Que cada uno lleven 10 montones diferentes. Si no consigues el dinero aquí, si no consigues tu libertad financiera aquí, no la busques en otro lado. Porque, te lo digo por experiencia, aquellos que no tienen enfoque, no encontrarán jamás su libertad financiera. Ni aquí, ni en ninguna otra parte. Que puede coger y que de repente alguien ahí ha estado en una empresa o se vaya a otra. Y esto es como la lotería. Y yo, ah, mira, ahí me ha tocado de repente. ¡Guau, pues si esto lo han conseguido todos los demás también! Conocí a Levor Barretín con 12 años. He estado hace ya casi 30. Hasta el día de hoy, no conozco ningún líder ético que esté en más de una empresa al mismo tiempo. Ni uno. Y menos que le recomiende o aconseje a ninguna persona de su equipo que vaya a presentaciones de otras empresas para empezar. Ni tan siquiera ningún sistema que fuera de referidos. Es decir, no, mira, compras el teléfono móvil, ¿no? No vas a hacer el network, compras el teléfono móvil que es de otro network y que tiene tarifas muy buenas. ¿Sabes? Y tú cómpralo y dile a tus amigos que lo compren. Pero tú para crear red en aquel otro. Vas a conseguir llamadas gratis. ¿Perdona? Con lo que yo trabajo y con lo que yo gano aquí, pago tu teléfono y el de 100 como tú. Yo mi enfoque es esto. Este es mi negocio y yo lucho por mi equipo. Yo me he subido a un barco para ir a todos los puertos del mundo. Si tú quieres subir conmigo, súbete. ¿Qué? Pararemos en cada puerto y seguiremos sumando a personas a nuestra tripulación. Y el que se quede en tierra, ahí se ha quedado. Ahí se ha quedado. Nosotros seguiremos surcando los mares por todo el mundo. Y seguiremos haciendo cada vez más grande este barco. Este es mi viaje. Este es mi camino. Esta es mi vida. No me hables de ningún otro tipo de aparcaciones o de tripulaciones. Mi tripulación soy vosotros. Y yo seré el último que abandone el barco. Siempre. Y no os hablo como CEO, eh. Os hablo como distribuidor. Os hablo como distribuidor. Os hablo de qué es lo que vosotros tendréis que transmitir a vuestro equipo. Eso es lo que tu equipo tendría que escuchar de ti. Así es como te estoy hablando. Así es como yo siempre he hablado a mi equipo. Estoy harto de ver capitales de equipo. Que lo primero que hacen es, ah, sí, estoy aquí, pero ahora me subo hasta Lancha, luego me voy al velero, luego voy a otro barco, luego espérate, que voy un poquito de aquí para allí, de party en party. Fiesta en fiesta. Y al final, ¿sabes lo que ocurre? Que tu propio buque, aquel con el que tanta gente confió en ti, con el que estabas construyendo algo tan grande, con lo que te iba a llevar hasta todas partes del mundo donde tú querías ir. Tú mismo, estás con un pico, dándole en el lateral del barco y haciéndolo agujeros. Y sabes lo que va a ocurrir al final, como sigas picando, sabes lo que va a ocurrir, cómo te desenfoques, que al final, tu barco es un tirado. Tu barco es un tirado. Pero eso te va a llevar al octavo punto. ¿Y sabes cuál es el octavo punto? No te rajes. No te rajes. Si tu sponsor se ha rajado, déjalo. Déjalo, déjalo, no tuvo la suficiente visión, no supo aguantar la presión para ser un diamante, no supo ser lo suficientemente grande. No te rajes. ¿Qué te ha quedado? Un bote en el que has subido, no te preocupes. Que cuanto más gente suba a tu bote, lo iréis construyendo y tú harás un buque. Y ese buque se convertirá en un crucero y ese crucero se convertirá en lo más grande del mundo. No necesitas ni ascendente, ni esa pata de ascendente que se haya ido. No te preocupes. Tú tienes que tener muy claro cuál es tu negocio, cuál es tu enfoque, cuál es tu deseo ardiente. Y tu deseo ardiente no se va a apagar aunque te tiren dentro del agua fría. Al revés, vas a hacer que hierva el agua. Vas a hacer que hierva el agua de lo fuerte que es tu deseo. No te rajes. Mira a los compañeros que tienes en esta sala. Mira a los compañeros que ves en cada evento. Míralos y piensa lo mismo. ¡Guau! Dentro de un año, seguiremos todos aquí. No lo sé si ellos seguirán o no. Pero sí que sé una cosa. Yo seguiré. Yo estaré. Porque yo no me voy a rajar. Porque yo voy para diamante. Yo voy para diamante. Y un diamante no se raja. Un diamante lo que hace es que se va puliendo. Se va puliendo. ¿Crees de verdad que cuando te vayas a otra empresa te van a enseñar a ser un diamante y te van a dar el apoyo? ¡Puede! Si es así, yo siempre lo digo. Las puertas de esta empresa y de este equipo son grandes para entrar. Pero más grandes para salir. Más grandes para salir. No te lo pienses. No te lo pienses de verdad. Aquí, los que estamos, tenemos muy claro dónde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Tenemos muy claro cómo queremos leer las cartas de los restaurantes. Tenemos muy claro qué es para nosotros la libertad financiera. Pero sobre todo, tenemos muy clara una cosa. Lo que es la ética, el equipo y la familia. Y aquí construimos mucho más que un equipo. Así que, no te relajes. No te relajes. Pero para no rastarte, ¿sabes lo que pasa? Que vas a necesitar el noveno punto. Rodéate del éxito. Os lo digo muchas veces. Sois el promedio de las cinco personas con las que os rodeáis. Si os rodeáis de cinco personas que hacen varios negocios, acabaréis siendo una de ellas. Si os rodeáis de personas que se enfocan y que escuchan continuamente a otras empresas, estaréis siempre escuchando a otras empresas. Si os rodeáis de personas que no venden, no venderéis. Si os rodeáis de personas que no hacen presentaciones de negocio, no haréis presentaciones de negocio. Si os rodeáis de personas que no planifican, no planificaréis. Si os rodeáis de personas que planifican, planificaréis. Si os rodeáis de personas que saben lo que quieren, sabréis lo que queréis. Si os rodeáis de cinco personas que quieren tener éxito, tendréis éxito. Si os rodeáis de personas que quieren ganar dinero, ganaréis dinero. Si os rodeáis de personas que quieren construir un gran equipo y hacer historia en el network marketing y en la venta directa, tú serás uno de ellos rodé a te de personas de éxito déjate si quieres ser águila no puedes volar con pavos y gallinas qué quiere ser águila o ser un pavo y una gallina decídelo no pasa nada si estás a tiempo estás a tiempo solo tienes que mirar y que decidir yo quiero ser un águila quiero ser alta quiero ir a lo más alto quiero más alto quiero estar arriba del todo y si en algún momento y si en algún momento tengo que regenerar mis uñas y mi pico me iré a lo más alto me retiraré allí y me acabaré arrancando las uñas y el pico para que me puedan volver a crecer y volver con más fuerza todavía pero no me voy a rajar porque estoy haciendo un diamante y estoy haciendo un equipo de diamantes voy a hacer mis cinco diamantes lo tengo muy claro con trigo o sin trigo díselo a tu equipo díselo a todas las personas con las que hables diles cuál es tu deseo ardiente diles por qué estás aquí de verdad pero díselo desde el corazón desde la pasión desde tu deseo ardiente díselo con energía díselo con todas tus ganas que de verdad sientan que esto para ti es lo que va a cambiar tu vida y no se veías como un vistazo de sí tengo que comprar tres kilos de patatas dos de cebolla uno de atún también voy a comprar papel higiénico voy a comprar la pasta de dientes porque esto es lo que yo quiero de verdad de verdad de verdad estamos 6 me estás hablando en serio eso es tu deseo así es como lo demites así es como lo desprendes y es como lo compartes entrénate mira de delante del espejo mírate y que es porque estás aquí dilo hasta que tú mismo estés convencido convencida de qué es lo que quieres y por qué estás aquí si no te convences a ti mismo no vas a convencer a nadie no vas a convencer a nadie si tú no estás convencido como quieres que alguien se convenza cuando tú le estás hablando como si fueras a hacer la compra del supermercado a mí no me vas a convencer si quieres que vaya a tu equipo quiero ver cómo desde aquí dentro te arde tarde tanto que te sale el fuego por la boca quiero notar el calor cuando me acerco a ti quiero dios esto es lo que yo voy a conseguir sí señor y no hay nada ni nadie que me vaya a parar así de hablar de empresa porque me hagas que existen otras empresas en el mundo pero que me estás diciendo no me voy a dar ni cuenta ni cuenta no tengo tiempo para ello no tengo tiempo no pero vamos a escuchar pero como que vamos a escuchar perdona recuerda lo que dice árbol la puerta para la antena es grande pero para salir es más grande sal por favor no vengas a infectar a mi equipo nosotros no tenemos claro somos el equipo de diamantes asr ahora está en el mundo de expansión y yo voy a ser un diamante porque esto va a cambiar mi vida para siempre y la estoy cambiando ya porque cambia empezando por mí y cuando empiezas cambiando tú todo lo que te rodea cambia pero si tú no cambias nada cambiará recuerda lo que decía albergenstein cuál es la definición de estupidez hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente no esperes que nadie que nada cambie no esperes que nada cambies y tú no cambias nada va a seguir todo igual y tu día seguirá siendo igual mira hace tres años como era tu vida y mira hoy si nada ha cambiado es que no has hecho las cosas bien qué quieres seguir ahí que llevas ahí 10 15 20 30 años no estás ya cansado y cansada de estar ahí venga vamos aquí aquí puedes aquí lo vas a conseguir tú eres un diamante tú eres capaz de hacerlo enfócate trabaja planifica dedícale las horas que necesitas porque tú lo puedes conseguir y nadie te lo va a impedir nadie te va a parar y cuando hay alguien que te pare quítalo apártalo de tu vida de tu equipo y de tu negocio esa persona no tiene que estar ahí sepárate y enfócate en qué es lo que tenemos que hacer qué es lo que tenemos que hacer ser diamantes el diamante nace o se hace el diamante se hace y tú te estás haciendo un diamante no lo dudes no lo dudes sólo te queda un punto para ser un diamante sólo te queda un punto para ser un diamante tú plícate duplícate ya está sigue esos 10 puntos y duplícate tienes que ser enseñable y poder aprender y con eso con esos 10 puntos empieces a duplicarlos y empiezan a un equipo reúna a tu equipo y dile porque estás aquí porque han venido a esta presentación de negocio desde el primer día porque estás aquí tu motivo te motiva de verdad cuál es tu deseo ardiente cuál es tu deseo ardiente cuando he hablado con todos vosotros la primera vez lo dije qué es lo que quieres en esta vida pero de verdad no de aquí aquí sino desde aquí desde el corazón yo mi deseo ardiente es cambiar la vida de millones de personas a través de un negocio ético con un producto de valor y haciendo historia de network marketing y voy a llevar a sr entre las top 10 empresas del mundo 5 años y estaremos entre las top 10 empresas del mundo vamos a ser imparables vamos a hacer historia en el network marketing deciden cómo hacemos esta masa con trigo o sin trigo bien hoy quería centraros la formación en un tema un poco diferente que ha sido este propósito prepárate para ser un diamante prepárate deja de hablar y de planificar hablando voy a hacer voy a hacer voy a hacer voy a hacer y actúa actúa que tu deseo te obliga a levantarte antes que tus sueños no te dejen dormir y actúa y actúa haz cosas planifica enfócate entrénate cada uno de los pasos que tienes que hacer entrena entrena y entrena jamás vas a llegar a estar entre los top 10 si no entrenas si no tienes tiempo para afilar tu hacha si no tienes tiempo para afilar tu hacha seguirás pegando golpes con un hacha que está a roma que no tiene filo y puedas seguir pegando golpes pero no conseguirás talar ese árbol afídate afila tus habilidades porque un diamante no nace un diamante se hace y tú eres un diamante en esta sala solo tenemos diamantes vamos a por ello vamos a por el top 10 de empresas más grandes del mundo del multinivel y tú entre los top 100 de ingresos del multinivel del mundo empieza a soñarlo y sueña grande porque cuando crees lo creas bien amigos y amigas gracias por haber estado en esta formación de hoy muchas gracias a todos gracias por haber formado parte de de esta explicación espero que os haya podido servir nos dice diana que todos nosotros lleguemos a ser líderes como tú gracias por habernos estado no gracias a vosotros de verdad una persona es un líder porque tiene un equipo que le cree y yo quiero que a todos vosotros os crea todo el mundo quiero que lo que digáis todo el mundo os cree que seáis referencia para todas las personas en este mundo que tengáis grandes equipos que nazcan en vuestros países y os lleven hasta la otra parte del mundo y vuelvan a dar la vuelta otra vez porque los líderes sois vosotros los diamantes sois vosotros amigos y amigas gracias os ha hablado álvaro de ochoa y nos vemos en las playas del mundo gracias álvaro por esta inyección de liderazgo que nos has dado hoy gracias a todos vosotros gracias álvaro por esto perdonad se me escucha ahora ahora sí ahora sí gracias álvaro gracias álvaro por este hecho de 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 buen rollo y de saber realmente que lo que tenemos que hacer para que realmente somos grandes diamantes y sobre todo grandes personas que nos ayudan aparte de ser grandes diamantes a ser buenas personas así que gracias gracias a vosotros Noel y Sergio por ser esos diamantes y por tener el crecimiento que estáis teniendo y por ser ejemplo para muchas personas Álvaro gracias gracias a ti Juanmi por todas las iniciativas que estás teniendo por todo lo que estás proyectando por todo lo que estás planificando y por todo ese liderazgo que estás demostrando desde el día cero incluso antes de que te hayan explicado a ti lo que es ser un líder felicidades porque tú eres quizás de aquellos que han nacido con un poco de ese liderazgo aparte de todo lo que se aprende gracias Álvaro no sé si me habrás oído antes que te he dicho que muchas gracias por esta inyección de liderazgo que nos has dado hoy gracias a ti Uri y Nines sé que estáis siempre ahí felicidades también por vuestro crecimiento gracias Álvaro gracias que todos los que os estáis convirtiendo en diamantes no es por casualidad es por causalidad sois los que estáis en las formaciones cada día sois los que hacéis como hay que hacer las cosas sois los que demostráis con el ejemplo sois los que hacéis acciones que enseñan a los demás y yo siempre estaré detrás de vosotros para seguir dándoos el mejor consejo que os pueda dar para que seáis mejores que yo siempre bien amigos y amigas vamos a cerrar la sala y nos vemos mañana a la misma hora adiós adiós buenos días chao hasta luego adiós buenos días chau chau